nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político, y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político, y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político, y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político, y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político, y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político, y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político, y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un verdadero placer dar la bienvenida a esta primera edición de AFN político, y algo más, que es una producción de agencia fronteriza de noticias, y de su directora, nuestra amiga y compañera, Dora Elena Cortés. Soy Enrique García, y me da mucho gusto dar la bienvenida esta mañana, a quienes ya nos están esperando con ansia para informarse a través de este espacio, que es una producción de agencia fronteriza de noticias, y a la que usted puede acceder a través de la dirección, www.afntijuana.info. Le recuerdo que estamos transmitiendo en la opción de Facebook Live, de igual manera. Muchas gracias, y en punto de las tres de la tarde, en horario hibrido, nos puede usted acompañar en la transmisión de la edición nocturna de AFN, los reporteros del barrio salen de noche. Oiga, con algunas cuantas novedades en el acumulado este fin de semana, sin duda, cosas interesantes, importantes, como las que ha dicho el gobernador en Mexicali este fin de semana, yo debo decirle, en una conferencia de prensa que ya empieza a hacerse costumbre en el ejecutivo estatal, un área que tenía francamente descuidadona en la relación con los medios en en el estado. Bueno, parece que finalmente se ha pulido la atención a este aspecto que estaba pendiente y que ya reclamaban pues los periodistas de todo el estado. Lo ha subsanado religiosamente el gobernador, ofreciendo una conferencia de prensa cada vez que va a Mexicali, como este sábado, por ejemplo, que estuvo casi una hora platicando con los reporteros y respondiendo las diferentes inquietudes y en esta conferencia de prensa donde abordó varios temas, varios temas y muy interesantes todos ellos, abordó el tema de la recomendación general que le hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California para que se agilice la instalación de esta comisión de atención a víctimas a víctimas pues para garantizar la reparación del daño, que es uno de los grandes pendientes de mucho tiempo y el gobernador ha dado una respuesta que seguramente no satisfacen ni va a satisfacer al titular al comisionado estatal de los derechos humanos de Baja California porque pues usted lo va a escuchar, pero por el tipo de respuesta pareciese que el gobernador menosprecia las recomendaciones de Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Cada quien lo que le interesa y por supuesto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lo que le interesa es que se atiendan los temas de su resortes, de su facultad, pero por lo visto el gobernador tiene otra visión y la forma en que respondió hace suponer que no es su prioridad atender en los temas de CDH. Por supuesto son mis palabras, pero usted le va a escuchar cuando dice que las recomendaciones de la Comisión Estatal o las Comisiones, las recomendaciones de Derechos Humanos son como las llamadas a misa, va el que quiere, ¿no? Entonces queda sin respuesta o a lo mejor esa es la respuesta de la Administración Estatal y pues la pregunta sigue pendiente de resolver, pareciese que no habrá en los próximos meses, por lo menos en los cuatro o cinco meses que vienen, que le resten a este año, no habrá una solución a este problema y a esta recomendación de CDH, la Comisión Estatal, y menos aún con la instalación. Está el tema también de la Fiscalía Anticorrupción, donde el gobernador hace ahí algunas precisiones rudas para la titular, que estuvo como fiscal anticorrupción y que finalmente renunció después de haber sido elegida por el Congreso del Estado. La definición del gobernador en el sentido de que la ley Gandaya no fue propuesta de él y que no está de acuerdo en que que esa fue una decisión del Congreso, una iniciativa del Congreso, y no está de acuerdo en que quien vaya a buscar una candidatura o vaya por una reelección, siga cobrando, y en este aspecto hizo un llamado a los gobiernos locales sobre este tema, para que tengan cuidado con lo que van a aprobar. En fin, está el tema de la relación con el alcalde Arturo González Cruz, oiga, esto francamente parece empeorar, el alcalde Arturo González Cruz estará mañana en calidad de invitado en el informe matutino del gobernador Jaime Bonilla, pero después de esta acotación que hizo el día de hoy, va todavía más a fondo en el cuestionamiento al alcalde, y dice el alcalde, dice el gobernador que los los que alcaldes que verdaderamente más están trabajando son el de Ensenada y la de Mexicali, ¿no? Y e insiste, ¿no? Le da otra repasada al alcalde y todavía profundiza en el cuestionamiento al alcalde Arturo González Cruz, así que el mensaje que envía con con esto el gobernador es el el mensaje en el sentido de que el alcalde de Tijuana no tiene precisamente en este momento, por lo menos, las preferencias del gobernador de Baja California, el hombre que puede ser eventualmente candidato o que es candidateable a la gubernatura de Baja California, y el más fuerte según algunas encuestas, por lo menos no tendría las simpatías del gobernador Jaime Bonilla, usted le va a escuchar porque le vamos a compartir textualmente exactamente lo que dijo el gobernador cuando en Mexicali le preguntaron sobre el alcalde Arturo González Cruz y su relación, ¿no? Es más, entremos en materia porque de veras el caso lo amerita, yo debo decir, aquí tiene usted al gobernador de Baja California en el momento justo de responder las preguntas sobre eso, y el tema, el otro tema interesantísimo de la relación con la federación y la confrontación con la federación, porque la federación ya sacó las uñas y no le gustó nadita que Baja California esté licitando, convocando para un contrato de de contratación de servicios de proveeduría de energía eléctrica, como que se sintió invadida en su esfera de competencia la secretaria de energía, a quien el gobernador de plano le dijo que, pues bueno, oye, pues dos años y no me has hablado, no me hablas, y fueron compañeros del Senado de la República, y y solo le habla, pues ahora que que Baja California decide tomar la iniciativa ante la falta de respuesta del gobierno federal a la demanda de energía eléctrica para el estado, entonces dice ahora sí se acuerda que Baja California existe, así que le voy a compartir tal cual como lo dijo el gobernador en Mexicali. La campaña tiene gracias, ha estado en el secretario general de gobierno que se estarían pagando para que la para para este abatir los Bueno, en este caso de González Cruz y si ya tengo ya un acercamiento con el alcalde y también ¿qué opinas sobre esta campaña que ha estado saliendo, refiriendo a que algún componente entre ustedes Ajá entre yo y el presidente porque también hay un humor No, no hay acercamiento porque no hay arreglamiento siempre hemos trabajado con cursos obviamente instituciones como presidente municipal y yo como gobernador y sanitario y sanitario mis críticas son suscriptivas yo lo único que les quiero es que si me ocurre que no se hagan un unido porque eso es engañar a la gente si de por lo que hay mucha inconformidad con la famosa de Iga Daya entonces no se vale que estén haciendo campañas y bastantes problemas tenemos igual como para andar haciendo comidas en el Senado viniendo aquí con reuniones a los mexicanos aparecer con el gobierno convocar a la gente eso no se vale porque el pueblo no es tonto el pueblo se da cuenta y que no no es como antes pero es la es la típica manera de del PRI hacer al viejo al viejo este estilo del PRI este las campañas se deben de hacer en las colonias no en las cafeterías esto ya cambió deben de ir a las partes más alejadas mañana vamos a ir a a laía de los ángeles a ver sobre los compromisos que hicimos y ver cómo está la secretaria en su trabajo pero lo que no se vale es andar en campaña cuando se les está pagando para hacer un trabajo ahora si van a hacer eso que regresen el dinero porque no se les puede estar pagando para quedar en campaña yo en eso no estoy de acuerdo con respecto a la ley Gandaya yo creo que si acaso es un tema legislativo pero si van a hacer campaña no van a pedir no deben de cobrar entonces pero no es una situación personal de contra Arturo Arturo es mi amigo yo lo apoyé para que él fuera presidente municipal ni siquiera perteneciendo a Morena pero no hay vacas sagradas o sea te pones a trabajar lo que pones a trabajar y si no quieres hacer eso pues entonces este pues yo sigo mi camino ya lo invitó a la transmisión para el día si lo tenemos invitado a la transmisión del lunes ojalá que su agenda le permita y yo sé que tiene una agenda muy pesada cuando esté en Tijuana Reyes de Televisa llevamos un orden compañero Reyes de Televisa gobernador ahorita mencionaba sobre la CP que es un complot claro que no hay tres colonias en el fiscal y que no tienen luz desde hace tres días para que les deje una vuelta a Colonia Zaragoza respecto lo de hoy desde hace tres días desde hace tres días Colonia Zaragoza yendo a la carretera de Tijuana la gente está trabajando con la manguera prácticamente adultos mayores sobre lo que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos desde el 2015 hasta la fecha ha emitido 76 recomendaciones actualmente le exigen a usted la recomendación que se cree el sistema estatal de víctimas ¿qué piensas respecto que va a crear en su periodo de gubernatura? bueno yo hice mis compromisos en mi campaña para un gobierno de cinco años estamos tratando de cumplir todos los compromisos en dos años llevamos 76 de los 100 este mes cumpliremos ocho más si todo sale como pensamos este mes estaremos sobre los 80 mi compromiso principal son las cosas que yo prometí durante la campaña y todo lo que va saliendo perfecto pero nosotros no nos desviamos ¿verdad? y yo todos mis respetos para para este derechos humanos y sus recomendaciones pero son sus recomendaciones ¿verdad? y nosotros somos el gobierno ¿verdad? entonces las recomendaciones son como las llamadas a misa ¿no? si quieres vas si no no yo creo que nosotros podamos cumplir y hemos cumplido cada mayor parte pero yo no voy a parar lo que estoy haciendo para desviar mis energías en otros temas para finalizar en Ensenada también se comunican las personas en nuestro canal diariamente que no pasan la recolección de basura desde hace dos meses y también en la zona en la corona del centro donde vive el alcalde Ayala únicamente los recolectores pasan por su basura entonces ellos mencionan ellos mencionan que tras enviarles peticiones al ayuntamiento no se les ha solucionado el problema entonces ya recurren a primera instancia con ustedes ¿qué se va a realizar a pesar de que va a sonar tres camiones de servicios públicos? a ver ¿tres camiones qué? de servicios públicos no, compramos 16 camiones 16 camiones más se repararon los viejos yo voy todas las semanas en Ensenada y siempre ha sido un tema la basura en Ensenada de hecho lo he dicho yo en mis intervenciones la área de pórticos siempre ha sido un tema muy grande por eso el compromiso de los 16 camiones pero el tema de la basura es un tema de muchos años y no nada más en Ensenada tú ve a Tijuana y ve al área de la cruce ahí tienes una aplicación de basura aquí en Mexicali es la cultura de la limpieza de no tirar la basura eso nos falta mucho para nosotros desgraciadamente pero si no tenemos tampoco las herramientas si no tenemos si no se invirtió en infraestructura para recolectar la basura ese es el problema que tenemos alguien decía ¿dónde está el cambio? bueno pues apenas tenemos nueve meses ahí vamos poco a poco pero nadie puede decir que este gobierno no trabaja que seamos eficientes y que logremos bueno eso va a ser el juicio de la ciudadanía pero yo creo que la recolección de basura es un tema de todo el estado y se necesita invertir más en eso pero hay de problemas a problemas hay problemas que tú tienes y que estás trabajando para solucionarlos y hay problemas que tú tienes que no estás trabajando para solucionarlos y ¿sabes cuándo se va a solucionar ese? nunca entonces yo creo que el alcalde está haciendo un tremendo esfuerzo es el alcalde que más ha pavimentado él y Marina son los que más trabajo han hecho esa es la realidad ustedes lo ven claro que hay mucho más siempre va a haber vean los comentarios en mis transmisiones siempre va a haber una columna que no se atendió siempre va a haber una columna que no tiene agua ahorita tenemos un gran problema le digo yo al secretario el tema del agua porque está complicado por el tema de la energía ahora resulta que México se indigna porque estamos tratando de generar nosotros ahora se indignan oye pero cuando hemos tenido por meses hablando con la CFE para que nos conecten o hagan lo que tengan que hacer para conectarnos al sistema nacional pero no somos una isla entonces a veces tenemos que brincolear gritar llamar la atención para que volteen para acá el punto más distante es del centro del país que es Baja California entonces ayer yo recibí una llamada de la secretaria de energía diciéndome oye pero cómo hacer una planta allá bueno y ustedes dónde están dónde está el gobierno federal resolviendo este problema desde hace años y resulta que ahora que queremos nosotros buscar la manera de generar no esperense esperense mejor nosotros lo hacemos cuando yo tuve una plática con Barlet en frente de los secretarios y le dije ¿por qué no nos conectas? dije porque no tenemos dinero ¿cuánto se necesita? como dos mil millones de dólares pero si los gastan en otras partes entonces cuando nosotros buscamos un inversionista o inversionistas de diferentes empresas dicen no, 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 no no lo hagan eso no se vale tampoco y lo digo esto con todo el fin de que le llegue a la secretaria esa llamada como le dije ayer dos años sin hablarme por teléfono y ahora que ve que se hace una licitación no, espérense espérense pues no sabíamos que necesitaban energía ¿ah, era en serio? Erika, Erika Gallego de Canal 66 Gobernador Erika, por favor Erika Gallego le iba a preguntar eso en la transmisión no esta llamada con la titular de Energía y decía que había habido indignación ¿de qué forma o si el gobierno federal puede frenar este proyecto que se está buscando para la planta ¿hay forma de que lo frenen o que digan que no le corresponde a Baja California y que le compete al gobierno federal en este tema y se están preocupados en qué tono fue esa llamada y ayer el secretario hubo mortandad de peces en el sistema de Lagunar ¿puede ser relacionada esa mortandad con las labores previas que venían haciendo para la licitación de San Juan? ¿Qué preguntas? Ayer me reuní con los ambientalistas hay efectos de calor no, el año pasado y en los años anteriores no había habido este movimiento de agua y sucedió entonces estrictamente saber si hubo un impacto hasta ahorita ha sido el calor y fue una mortandad mínima ya lo revisamos y precisamente por eso vamos a buscar una manera de mitigarlo y podamos continuar con los trabajos de esas horas fue en los mejores términos me estuvo buscando durante toda la mañana que estaba yo en la transmisión y hasta que terminamos la transmisión ya me pudieron contactar y me avisó de que se daba cuenta de una licitación le dije yo que bueno que volteas para Baja California cuando le dije tienes dos años desde que porque los dos somos senadores con licencia y le dije desde que estabas en el senado pues ya no me había saludado y ahora resulta que porque Baja California quiere generar están preocupados yo creo que deberías de platicar con el señor Barle con el señor hemos tenido muchas pláticas y le hemos pedido que nos apoyen y decíamos que no había recursos entonces pues si nos dejan a la deriva nosotros vamos a buscar las alternativas yo tengo una obligación con el estado de California independientemente de quien sea el presidente eso no tiene que ver y no es un enfrentamiento con el gobierno federal ok es un posicionamiento del estado libre y soberano que necesita generar para que sus ciudadanos tengan los servicios ¿Barle sí sabe de ese proyecto? Absolutamente bueno claro que sabe de ese proyecto porque y es más me dijo ella que Barle me iba a llamar casi y nunca me había hablado entonces este pero está firme la licitación la licitación está firme ¿cuál va a ser el posicionamiento de la ANGEL Senan pues yo yo creo que la secretaria que es la que ha tenido todos los detalles te puede decir lo vulnerable que puede ser si no nos apoya el gobierno y el gobierno federal ya sabemos que si les pedimos que muevan una caseta de cobro la hacen de tos ahora imagínense cuando les digo que vamos a generar oye pues ¿qué pasó? ustedes el trabajo de ustedes es aguantarse le dije yo no el trabajo mío es resolver el problema ¿qué opinas sobre la licitación? no la licitación está firme corriendo desde el jueves lanzó la convocatoria está en el diario de las oficinas de la federación al momento se han inscrito si no me recuerdo dos visitantes tres empresas tres empresas y va firme de conocimiento de este proyecto lo vimos con Senace Senace Baja California la región está enterado del problema que tenemos y ellos son los que ahora sí que resuelven el problema del protocolo correctivo cuando hay déficit ellos están empapados del tema ellos nos han colaborado con la información para conocer técnicamente la problemática que vive Baja California la conocen perfectamente y que dependemos del centro dependemos del apoyo del centro para entender la problemática local dando los permisos a aquel desarrollador que venga a participar y lo que solicitamos es que nos apoyen a Baja California facilitando los permisos conforme a la ley y el ejecutivo en este caso tiene las facultades a través de este mecanismo de la ley que establece la ley de energía la ley de energía es la que nos prevalece en este caso y tenemos las facultades para hacer lo que estamos haciendo no se contraponen contra ninguna facultad federal no está prohibido que el Estado genere energía porque en particular lo pueda hacer no, no está prohibido hay un protocolo o hay establecido un proceso para hacerlo y ese es el que estamos siguiendo los parados en esta ley a través de un comité interinstitucional que es el que lanza esta convocatoria ¿no puede decir qué empresas están participando? aquí están algo no sé si se puedan decir porque está abriendo el proceso de licitación estamos en el proceso ya se ha sido enseñado solo a abundarles un poco en el proceso el proceso hasta el martes el próximo martes termina el proceso de adquisición de estas bases hay otras tres empresas que se comunicaron en el transcurso de la noche y hoy a la mesa de ayuda de la Comisión Estatal de Energía esto quiere decir que hay un buen interés de parte de las empresas tanto nacionales como regionales solo señalarles que hay un proceso como tal el martes termina la parte de inscripción y luego hacia el 8 de septiembre hay una junta de aclaraciones estas preguntas que hacen las hacen a través de un correo electrónico nos señalan que dudas podrían tener todavía en la junta de aclaraciones el gobierno del estado a través del comité interinstitucional de energía puede salvar toda la parte de las preguntas y además algunas aclaraciones extras que se tengan que hacer sobre el documento de la propia licitación tendríamos un fallo hacia el 8 de octubre del presente año entonces 3 ya y 3 que estaría interesado hasta el martes de ese pueden inscribirse más empresas que me que transparente ese gobierno ya les iba a decir solo aclararles una cosa la que no se nace hemos estado en pláticas con ellos y bien lo que menciona la secretaria Karen además ayer en la tarde a través de estas comunicaciones ellos están preocupados porque en el caso de California hay ciertas plantas que han tenido problemas pero por qué a ver a ver por qué no se pueden decir los nombres si va a ser público ¿cuál es el problema? ¿cuál es? por la libre competencia pero no está cerrado se pueden afiliar a otras personas escribir ¿verdad? ¿de dónde es que ya me retaron? es que ya me retaron es que ya me retaron lo de Pacho Pantera ahorita te autorizo te dejo los nombres para que sea este es un proceso público incluso mañana será publicado también en los diarios oficiales y en los regionales para reforzar lo que ya está entonces hay una primera compra que es Avent 3T Zapping la segunda compra es Tresco comercializadora energética y la de ayer todavía viernes 21 agosto Juárez Renovables es el proceso que sigue es hacia el martes cerrar este listado y como tal con la compra prácticamente muestran interés eso quiere decir que todavía falta que se registren ¿verdad? ellos valorarán las bases y sobre eso estarán haciendo tu inscripción en sus propósitos se me hace que no lo viste de hecho ¿cuárez? son tres nada más si compra Juárez renovables de ACV de esa mexicana de Ciudad de México nunca me he oído yo de eso es más de nada la parte eólica de la gente que te da cabe mencionar que son consorcios es decir el generador el tema del generador el que distribuye de la antigua se asocian para formar un consorcio que pueda proponer compañeros dos últimas preguntas Jorge oye pero no las preguntas para acá el gobernador decía que solo falta el día no yo no tengo candidato ¿qué hace falta? que llegue el tiempo falta que llegue el tiempo para que y se debe de respetar mira no por este no por no por mucho madrugar amanece más temprano esos que o esas o los tipos o quien sea que se adelantan a los términos eso no gana nada no gana nada lo único que gana es el desprecio de la misma población porque se tiene que respetar los tiempos de elección lo de que se legisló la ley para que este los diputados o los funcionarios pudieran ir a la campaña sin pedir licencia bueno pues es cuestionable ¿verdad? eso pero al final del día no pueden cobrar aunque estén funcionando tiene que ser muy público eso yo no me voy a meter en los temas de de lo que legislaron como legislaron esa no es iniciativa mía yo defiendo y procuro y empujo mis iniciativas de mi gobierno pero esa no es iniciativa mía si lo van a hacer yo nada más les recomiendo que cuiden mucho ese comportamiento de no estar cobrando mientras están en funciones que sea claro y que donen ese dinero que no lo usen para campanas no no pues este yo soy gobierno es el partido yo siempre he dicho se deben mantener las cosas independientes ayer yo hice una declaración basado en en lo que el presidente mismo dijo ¿verdad? y yo se las acabo de extraer ahorita que debe ser una encuesta abierta estos son los comentarios del gobernador de baja california en la conferencia de prensa en mexicali son comentarios son respuestas por supuesto que pues a a la luz de todos los baja californianos profundiza alguna diferencia por lo visto seria porque es como la tercera o cuarta ocasión en que insiste el gobernador en los señalamientos al alcalde Arturo González Cruz ¿no? ya sabíamos habíamos escuchado teníamos conocimiento de que el alcalde Arturo González Cruz no tenía todas las simpatías del gobernador de baja california pero en verdad estos comienzan a manifestarse públicamente a partir de hace un par de semanas más o menos en coincidencia con algunas salidas que ha tenido el alcalde reuniones con empresarios en mexicali en en encenada no teníamos conocimiento de las reuniones en tecate a las que alude el gobernador Jaime Bonilla Valdés pero bueno fue todavía más más severo el gobernador Jaime Bonilla en torno al al manejo y el desempeño del alcalde de Tijuana a quien de una vez de pasadita le da otra raspada cuando afirma que los alcaldes más productivos y más trabajadores en todo caso son el alcalde de encenada que pareciese efectivamente ser uno de los favoritos del presidente municipal o por lo menos uno de los que tiene mayor simpatía y el alcaldesa mexicana y marina del Pilar Ávila Olmeda muy interesantes estas declaraciones del gobernador ya sabe usted que Jaime Bonilla Valdés será muchas cosas pero lo que con toda seguridad no es es un político correctamente políticamente correcto es un político políticamente incorrecto y no le interesa ser políticamente correcto ya lo dijo él en su momento no le interesa esa parte y entonces está acostumbrado a decir lo que piensa y cuando lleva ese estilo personal que siempre aplicó en sus empresas yo se lo debo decir con todo conocimiento de causa cuando lo lleva al gobierno el resultado es este la diplomacia es algo que no está en su diccionario y mire usted que interesante porque vale la pena destacarlo a propósito de lo que está ocurriendo con el gobierno federal desde hace muchísimos años hemos tenido conocimiento de que los gobernadores de Baja California unos y otros del PRI del PAN hoy de Morena del PRI y del PAN han con sus propios estilos y particularidades sostenido una relación cordial diplomática políticamente correcto con el gobierno de la república aún siendo del mismo partido yo debo decirle cuidadosos en lo cortito por supuesto usan la capacidad de gestión que tienen cuando se trata de un presidente de su partido entendiendo que aún dentro de un partido hay diferencias políticas entre equipos por decirlo de alguna manera sabemos que hay gobernadores porque los hemos tenido que han levantado la voz que en algún momento han exigido o han puesto en evidencia que algunas áreas de gobierno de la federación no atienden no escuchan a Baja California y justamente lo recordaba nuestra compañera don Elena Cortés en su columna el AFN político pero son pocos los casos que hemos tenido registrados de un comportamiento así abierto muchas de estas cosas tradicionalmente las sabíamos porque los periodistas de alguna u otra forma nos enteramos pero no porque las andes divulgando el gobernador del estado muy cuidadosos tradicionalmente salvo uno que otro gobernador panista que han hecho de la desacralización de los carros públicos y las instituciones su credo personal y le podría decir que es el caso de Eugenio Lord Wouter por ejemplo un hombre de carácter recio que fue gobernador de Baja California y que acostumbraba a ser así digamos con ese estilo que digamos le conocimos pues así como muy chao para adelante digamos y no se quedaba muy calladito no siempre pero hoy existe una diferencia notable porque tenemos un gobernador que ha decidido transparentar pues casi todo y ha acostumbrado a decir lo que piensa esta confrontación con la secretaria de energía por ejemplo es una muestra clarísima del estilo que está decidido a sostener el gobernador de Baja California ha sido quizá de los más proactivos que sepamos y con la salvedad del caso por supuesto guardada la proporción porque lo que hoy conocemos es un gobernador muy proactivo en la defensa de Baja California en el empuje y la presión hacia la federación para que resuelva problemas de la entidad y parece ser que por lo visto esa es la clave ¿no? con independencia de qué presidente y de qué partido provenga el presidente pues presionar exhibir incluso acusar y y hacer demostraciones de de músculo incluso frente a la federación sin olvidar por supuesto que la federación tiene un músculo más grande muchas formas de presionar y sin embargo este gobernador ha decidido ir con todo sin importar cuál sea el tema entonces va a ser muy interesante ver el resultado porque la oposición del gobierno federal o por lo menos de la secretaria de energía a que Baja California promueva de manera directa una solución como la como la de la contratar la proveeduría de energía eléctrica para el agua potable para el bombeo del acueducto de río Colorado Tijuana pues ahí sí brinco la secretaria interesante de veras muy interesante el otro tema el de el político la declaración del gobernador que dice que él no va a intervenir en la definición habrá quienes no se lo crean por supuesto el el otro mensaje no el de los sobre la ley Gandaya que dice esa no fue iniciativa mía y pues ahí se le echan no prácticamente lo que dijo y la la posición de respecto del líder nacional de Morena él es él es el partido yo soy el gobierno no es un gobernador muy territorial claramente y lo ha demostrado así interesante ya escuchó usted una parte nada más de la conferencia de prensa que dio muy muy productiva por cierto oiga yo saludo con muchísimo gusto a quienes nos están acompañando en esta transmisión Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela dirigente magisterial de muchos años dice en el tema del agua comentó que el problema es la falta de energía eléctrica para bombear agua a la costa y hoy se percata en Tijuana con sus funcionarios de la CESP y de la Secretaría del Agua que el problema es la falta de agua y almacenamiento para su debida distribución se ve que está muy interesado en resolver el problema del agua lo cual es bueno si el gobernador estuvo muy tempranito tal como lo había anunciado desde las seis de la mañana seis y media en una reunión interna de trabajo de casi dos horas en la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana para darle marcaje personal al tema de la distribución de agua potable y la puesta en marcha de este programa de tandeos que reitera y lo hace también para apuntalar el proyecto de la planta fotovoltaica cuando dice no es un problema de abasto de agua tenemos agua el problema es que nos están limitando y nos están prácticamente restringiendo el uso de la energía eléctrica dependemos en buena medida pues de la energía eléctrica disponible la que provee la Comisión Estatal de Servicios Públicos y algunos otros proveedores algún proveedor en particular y entonces la instrucción es necesitamos que reduzcas el uso de energía eléctrica para el bombeo y eso tiene consecuencias y nos va a tener sin agua pues prácticamente a toda la zona costa por lo menos a la zona de Tijuana Tecate Rosarito limitados restringidos condicionados a un programa de tandeos para bajarle al consumo en el momento en que más consumo de agua hay tradicionalmente y que más demanda en el fluido eléctrico hay porque en la temporada alta justamente es el verano cuando más aparatos electrodomésticos se utilizan más equipos de refrigeración etcétera etcétera entonces hoy cuando más se nota un problema que dice el gobernador ha existido desde muchos años y que los gobiernos no habían resuelto y que esta administración pretende dejar resuelto a como de lugar antes de concluir la gestión del gobernador Jaime Bonilla Valdés interesante este otro aspecto de igual manera bueno ya tiene usted la forma en que acostumbra apretar tuercas el gobernador si usted siguió la transmisión del gobernador esta mañana más temprano antes de su reporte habitual habrá visto una sesión de trabajo en el interior de la Comisión Estatal de Servicios Públicos con la presencia del secretario estatal del agua con la presencia de la secretaria de desarrollo urbano territorial del estado Karen Postle White así es típicamente una sesión de trabajo esto seguramente es muy didáctico muy ilustrativo para el auditorio para el público porque esos procesos de gobierno esas tareas de gobierno regularmente son a puerta cerrada y lo que se discute al interior solo lo conocen los actores de esas reuniones bueno ya hoy pudo usted si es que siguió esa transmisión pudo enterarse de de cómo se llevó a cabo esta esta productiva sesión de trabajo de la mañana en Comisión Estatal igualmente interesante yo sigo saludando a Luis Pablo Esparza que nos acompaña desde Mexicali muchísimas gracias con un calorón Roberto López buenos días un abrazote que apenas es lunes apenas es lunes mi querido Roberto anda muy injundioso nuestro amigo Roberto López lo celebramos efectivamente inicia la semana Francisca Medina muchísimas gracias gracias por acompañarnos lo mismo le deseo Francisca claro que sí muy amable Alberto Villalobos buenos días qué tal Rosa Watts buenos días muchas gracias muchas gracias por acompañarnos por acá tenemos también a otras en la lista a ver no quiero dejar a nadie fuera Jorge Peña Yomara Chávez Pedro de Rosas Adi Nieto Jesús Ramón Zúñiga Barrera José Enrique Coronel muchísimas gracias Roberto López claro que sí oiga pues nada que el gobernador hizo estos comentarios sobre el presidente municipal y dijo el sábado que esperaba tenerlo hoy en su reunión en su intervención en su reporte matutino pero pues se quedó con las ganas porque el presidente municipal tenía otros planes ¿no? y los dio a conocer desde el mismo sábado Antonio Carpio feliz fin de semana claro que sí feliz inicio de semana feliz semana para todos y efectivamente el presidente municipal anunció que estaría en la Ciudad de México efectivamente el día de hoy así que el gobernador se quedó con las ganas de tener la presencia del alcalde Arturo González Cruz está en la Ciudad de México dice y así lo boletinó incluso la tarde del del mismo sábado dijo que con el propósito de concretar y le voy a compartir textualmente el comunicado de prensa que emitió esa tarde con el propósito de concretar recursos y proyectos ante el gobierno de México el presidente municipal Arturo González Cruz fue citado este lunes en la capital del país para sostener varias reuniones de trabajo con funcionarios de primer nivel meses antes de la contingencia y con mayor razón debido a la situación que vivimos hemos tocado muchas puertas para conseguir incrementar el presupuesto para Tijuana el gobierno de México está apoyando mucho esta ciudad y es importante para los ciudadanos gestionar estas acciones explicó el correcto manejo del presupuesto que se ha realizado en Tijuana y que mereció el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda colocando solo a esta ciudad fronteriza del estado de Baja California en segundo lugar de todos los municipios del país ha provocado que exista un interés particular por la federación es decir la federación volteando sus ojos a Tijuana en Tijuana nos hemos caracterizado por trabajar y dar cumplimiento en realizar la cuarta transformación y el gobierno federal lo sabe por eso nos llama para buscar impulsar los programas y dar más más presupuesto que al final se traduce en beneficios para la ciudadanía el primer edil mencionó que en colaboración con el gobierno del estado se han podido concretar programas de atención para recuperar esa justicia social que se necesita indicó el gobernador Jaime Bonilla indicó indicó que el gobernador Jaime Bonilla ha demostrado que en equipo se puede continuar el proyecto de la nación en esta ciudad y luego remata con esta frase textual estoy enterado que a través de las redes sociales el gobernador me invitó a participar en su conferencia virtual o sea a mí no me habló ni me ha invitado personalmente ni me han corrido la atención dice me invitó a participar en su conferencia virtual con muchísimo gusto acepto la invitación para acudir el martes y exponer todo lo que se está haciendo de manera conjunta en beneficios de la ciudad eso eso dio a conocer el alcalde el sábado por la tarde después de lo que usted escuchó que declaró el gobernador en Mexicali más temprano y esta mañana o este día enterado pues de los comentarios del presidente municipal y de y de algunas nuevas afirmaciones del gobernador Jaime Bonilla Valdés ha decidido enviar un mensaje y publicar un mensaje en su página oficial de Facebook es más se la voy a compartir es una pieza interesante ahí tiene usted dice el alcalde el gobernador Jaime Bonilla ha realizado una serie de comentarios respecto a mi trabajo las cuales tomo como un señalamiento constructivo porque estoy seguro que ambos queremos lo mejor para Baja California y no podemos detenernos además de trabajos permanentes de obra limpieza pavimentación buscamos a los empresarios de Mexicali y Ensenada porque es momento de fortalecer la reactivación económica de esta ciudad que mucho le aporta al estado seguiremos trabajando juntos en beneficio de los tijuanenses hoy todos por Tijuana hoy todos por Baja California es la publicación del día de hoy del presidente municipal en respuesta a los pues reiterados comentarios del gobernador sobre su persona así que ahí lo tiene usted así están las cosas entre el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el presidente municipal Arturo González Cruz vamos a una pausa pero brevísima de veras no tardamos si aún tienes pendiente el pago de tu predial obtén el beneficio de cero multas y cero recargos al realizarlo durante agosto y septiembre ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa que no se te pase aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx así de sencillo es cumplir hoy todos por Tijuana buenas noticias si aún tienes pendiente el pago de tu predial obtén el beneficio de cero multas y cero recargos al realizarlo durante agosto y septiembre ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa que no se te pase aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx así de sencillo es cumplir hoy todos por Tijuana gracias por continuar con nosotros rojelo alejandro ganas 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 que tú digas con qué ganas se quedó no 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 ciertamente ciertamente el gobernador Jaime Bonilla Valdez no es alguien que que se quede con las cosas guardadas dirá él seguramente mi pecho no es bodega no 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 se va a guardar las cosas evidentemente es es un gobernador atípico sin duda un gobernador atípico y de esto seguramente también puede platicar rojelo alejandro godiño valenzuela que ha sido servidor público federal ha sido pues una una figura pública eh actuante en la vida política del estado desde hace más de 40 años desde que le conocemos en su arribo a baja california como delegado de la secretaría federal de turismo por allá por los eh principios de los 80 ¿no? fines de de los 70 principios de los 80 mi memoria es ya este ya falla por supuesto él debe tener más claro más clara la fecha de su de su arribo a baja california eh en aquel primer bueno en aquel cargo federal que le recordamos Roberto Ávila Ramos buen día saludos un un placer por supuesto mire a propósito del presidente municipal de Tijuana el el alcalde ha decidido reforzar un un programa de limpia de vehículos chatarra abandonados en vía pública porque dice que son muchísimos los vehículos y entonces está decidido a limpiar las ciudades de las las calles de la ciudad eh recogiendo vehículos a a la mayor velocidad posible y está pidiendo la colaboración de la población para que reporte vehículos abandonados porque van por ellos eh y en una campaña intensa eh José José que Ibarra Celaya dice el gobierno federal si lo sabe pero el gobernador no y si es territorial el gobernador y celoso por por eso su incomodidad de la relación del alcalde y Castro treinta y tan cercana últimamente bueno bueno si el gobernador es territorial defiende su territorio y y está claro que Baja California es su territorio ¿no? para todo efecto práctico ya lo estamos viendo y dentro del territorio este lo suyo es su territorio es lo suyo lo que a él le interesa como como gobernante y regido por los parámetros que según su óptica deben caracterizar su mandato y su liderazgo y su control de las cosas porque no es un gobernador que esté acostumbrado a a soltar a dejar sueltas las cosas ¿no? claramente no lo es menos cuando solo va a tener dos años de gobierno entonces imagínese usted ¿no? si tendrá interés a alguno en en soltar el control de las cosas y en el caso de la federación bueno interesante el caso de este gobernador no no es como los que hayamos conocido y mire que ya hemos visto en el poder pues este que a 6 7 gobernadores 8 gobernadores del estado en su actuación así que hemos podido comparar estilos y ver diferencias y en algunos casos hay diferencias notables y notorias déjenme compartirle esto hemos detectado en la ciudad el un mensaje del alcalde Arturo González a propósito de esta campaña que le comento tiene que ver con los autos abandonados hemos detectado en la ciudad más de 3.500 vehículos abandonados en las distintas colonias una situación que preocupa debido a los graves problemas de contaminación y mal aspecto que genera el reglamento es muy claro en cuanto a limpieza y si todos nosotros queremos vivir en una ciudad limpia debemos de colaborar todos juntos desde que inició la administración de Baja California hago un llamado a todos ustedes para que en esta publicación nos compartan si en sus calles existe algún vehículo que deba retirarse evita sanciones económicas por tirar y dejar basura en la vía pública nosotros seguiremos trabajando hoy todos por Tijuana necesitamos ciudadanos conscientes responsables que nos ayuden a tener una ciudad libre de contaminación recuperando espacios para el tránsito seguro de todos ahí lo tiene el alcalde Arturo González Cruz anunciando esta pues el reforzamiento de una campaña porque es una actividad regular de parte del gobierno de la ciudad como o entre las actividades de mantenimiento de la vía pública el retiro de autos chatarra o el retiro de autos abandonados ya sea porque están descompuestos o por por lo que usted quiera ¿no? pero finalmente son vehículos que de manera regular son recogidos por el gobierno municipal yo debo hacer ahí una una acotación tradicionalmente ha habido ahí en estas actividades oportunidad de negocio y se ha convertido en una pila de agua bendita en un negocio a veces combinado entre oficial y para el bolsillo de algunos cuantos servidores públicos concretamente los policías porque desde hace mucho tiempo la costumbre ha sido que cada oficial de policía recibe una cantidad por cada vehículo que reporta recibe una comisión y esa la pagan las empresas de arrastre de vehículos entonces ¿qué le interesa más al policía al motociclista en la sección de tránsito por ejemplo? no pues va a la casa de dinerito si se puede agenciar mil pesos de comisión por día en el reporte de vehículos pues y multiplique usted ¿no? por lo menos un oficial de policía que se lleva entre 5 y 7 mil pesos a la semana de comisiones por vehículos que reporta y que llegan los señores de las grúas y levantan y son vehículos que si tienen placas americanas por lo regular difícilmente van a ser rescatados por el propietario a menos que sean buenos carros o más o menos buenos carros porque el problema es que no pueden sacar del patio de almacenamiento del corralón no pueden sacar un vehículo cuya propiedad no pueden demostrar y entonces mire adiós se pierde entonces en esa cadena productiva el policía gana el de las grúas gana al momento de gestionar y lograr que el cabildo apruebe el remate en volumen de todos esos vehículos que se van a convertir en chatar y los intermediarios las recicladoras ganan también al llegar y con equipo pesado prensar todos los vehículos y llevárselos todos esos son enviados a sitios como Nuevo León donde está una fundidora de las más importantes del país que compra toda esa chatar entonces todos ellos ganan en esa cadena esa ha sido tradicionalmente la tradición digo regularmente la tradición aparentemente esta práctica se ha desterrado en esta administración pero digo solo aparentemente no tenemos reportes actualizados es la verdad yo confieso que no no los tenemos pero por supuesto que vamos a a estar atentos a al tema porque finalmente así es así es como como se mueven por todos lados los intereses económicos en una ciudad donde muchísima gente vive de eso negocio redondo dice Rosa Guadzi es incluso probable que continúe Rosita no pero así funciona así que observe si usted tiene la oportunidad y le toca ver un operativo con personal de grúas de alguna de las empresas concesionadas para el arrastre y almacenamiento de vehículos pongo usted atención y sí por supuesto remolcan vehículos por sanción por supuesto que sí vehículos con placas fronterizas vehículos con documentación legal pero esos son objeto de multa esos van a alimentar otro bolsillo como en el caso de la empresa que fue contratada desde la administración del panista Juan Manuel Gastel un buen rostro para que una empresa se quede para que se quede con el por ejemplo el la recuperación el dinero por inmovilizar vehículos que cometen una infracción llegan y le ponen un aparato inmovilizador y ya se fregó la cosa tiene que pagar a la empresa para que vaya y le quite el equipo que colocan en las llantas de su carro si no quiere que se lo lleven y ya sabe le va a salir más caro por el solo arrastre y los días de almacenamiento ese es otro otro tema por separado no yo me refiero a los vehículos que están irregulares en el estado por lo menos en Tijuana Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela dice después de las postulaciones y una vez definidas las candidaturas lo interesante será el desarrollo de las campañas porque Arturo si no logra la candidatura a la gubernatura seguramente será candidato buscando la reelección de la alcaldía y si lograra la candidatura seguramente uno de los dos de los cuatro que hasta ahorita se palpa que la están buscando una de Mexicali tres de Tijuana incluyéndolo él será candidato a la alcaldía y tendrán que hacer campaña juntos pues este yo ya no estoy seguro mi estimado Rogelio Alejandro yo ya no estoy seguro de que Arturo González Cruz esté interesado en la reelección no estoy tan convencido de que le interese verdaderamente la reelección a la presidencia municipal además sospecho que sería muy complicado que le que le permitan tal cosa es más hay que esperar cómo viene la convocatoria del Comité Nacional de Morena porque si esta convocatoria trae candados este pues claramente es alguien que aparentemente digo aparentemente no tiene las simpatías del gobernador Jaime Bonilla Valdés si usted después de lo que ha estado declarando suena poco probable que pudiera emitir una opinión en el supuesto de que no intervenga y de que nada más opine parece muy poco probable que tenga una opinión favorable del gobernador para para hacer para que Arturo González sea el candidato a sucederlo en el cargo pero si como se ha venido especulando la convocatoria del Comité Nacional de Morena trae un candado para que quien busca un cargo un cargo de elección popular y no logra la candidatura tampoco pueda competir por la otra por ejemplo en el caso de Arturo González Cruz que teniendo la opción de buscar la reelección en la alcaldía si decide renunciar a esa opción para irse a buscar la candidatura de gobernador y no la logra se queda como el perro de las dos tortas y válgame la expresión puede sonar así un poco violenta pero pues creo que es mucho muy clarificante esa esa frase ¿no? así las cosas por supuesto oiga el tiempo nos nos gana pero que es un contento se nos va y todavía me queda algunas cosas que compartirle pero creo que eso será en la edición de la una de la tarde si es usted tan gentil en acompañarnos en esa edición de veras muchas gracias a todos ustedes que nos han estado siguiendo en esta transmisión en la opción de Facebook Live muchísimas gracias nos vemos en punto de la una de la tarde dice Rosa Watts se nota ya que el gobernador ya tiene la mira del presidente de Tijuana hasta dijo que era del PRI casi casi lo dijo tiene razón Rosita ¿no? casi casi o sea lo equiparó a un PRIista ¿no? aunque bueno Arturo González Cruz ya había sido candidato al Senado de la República en una coalición fue por el PRD y en una campaña en una coalición de apoyo al hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya se había definido por ese lado pero bueno pues que sí tiene razón casi casi le dijo PRIista qué cosas ni hablar así son las cosas oigan gracias de veras que tengan un una mañana excelente nos vemos a la una de la tarde y no lo olvide usted si puede acompañarnos hoy estará con nosotros no el director del SAT finalmente hubo cambio de planes estaría con nosotros en la noche el secretario de Hacienda del Estado lo que era el secretario de Finanzas del gobierno del Estado de Baja California estará él con nosotros en la edición nocturna de cuando los reporteros del barrio salen de noche y se juntan aquí miren esta sala aquí aquí ahí 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 atrás ahí se sientan y empiezan a cuchichear cositas que les platicamos aquí nosotros los esperamos nuestra compañera Doralena Cortés y un servidor Doralena Cortés directora de Agencia Fronteriza Noticias pásenla pásenla muy bien y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!